Boca le ganó por 2 a 1 platense y acá te traigo el análisis completo del partido. Boca iba a formar con Rossi, Advíncula, Roncaglia, Zambrano y Sandes, Paul Fernández, Varela Ramírez, Romero, Vázquez y Villa. Ya metiéndonos en lo que fue el partido, Boca va a predominar en los comienzos con mucha posesión pero sin tanta profundidad con la pelota. Hacia los 11 minutos del primer tiempo, Boca va a poner y plasmar la superioridad en el tanteador con un golazo de tiro libre de Óscar Romero, una excelsa pegada al paraguayo, ponía boca arriba. Platense va a sentir el impacto del gol en lo que fue los primeros 15 minutos pero luego va a emparejar el partido, hacia los 30-40 minutos lo va a emparejar el calamar. Hacia los 42 minutos del primer tiempo, hay otro gol de Óscar Romero luego de una gran jugada de Sebastián Villa, una gran asistencia al colombiano. Boca iba a plasmar otra superioridad, iba a poner el partido 2 a 0 arriba para el Cheneise y en general Boca redondeaba un buen primer tiempo donde no tuvo un dominio total ante Platense pero fue superior incontundente aprovechando sus situaciones y las situaciones que pudo generar. Platense en este primer tiempo solo insinuó recuperando cerca de los 30 minutos como yo dije antes con algunas aproximaciones pero no pasó de solo insinuaciones que no generaron peligro para el arco que hoy defendía Agustín Rossi. Ya hacia el segundo tiempo va a haber un mejor comienzo de Boca y en el mejor comienzo de Boca al segundo tiempo aparece el gol del calamar que ponía el partido en una especie de duda ya que se ponía a un solo gol el equipo de De Felipe. El partido luego del gol sigue con un leve predominio de Boca con la superioridad con respecto al balón, a la tenencia de la posesión pero entra en un bache que se mantendría hasta el final del partido donde nadie dominaría y no pasaría más que algunas insinuaciones de los dos equipos pero finalmente Boca se quedaría con una buena victoria de local con un buen rendimiento del Cheneise comparado obviamente a lo que fue el último partido frente a Patronato. Muy buenas actuaciones en Oscar Romero que fue la figura total del partido, buen partido Luis Vázquez luego de varios tiempos sin un buen rendimiento del joven de Boca también hay un buen partido de Paul Fernández, buen partido en general del Cheneise así que nada, este es mi análisis, espero que les haya servido para entender un poco más de lo que fue el partido y recuerden que en las buenas y en las malas siempre correrá por nuestras venas sangre azul y oro.